hola qué tal soy pablo gil y hoy quería hablaros de un tema que evidentemente a todos nos tiene preocupados que es la escalada de la crisis en términos de geopolítica en el combate entre israel y jamás ya teníamos el problema en ucrania hace más de año y medio y ahora se suma a este otro conflicto en una región que siempre ha sido un polvorín no y que como veremos a continuación pues podría acabar desarrollándose de las formas más increíbles voy a daros mi opinión personal no quiere decir ni muchísimo menos que sea la correcta y el análisis se ha aplicado al sp500 es decir a la bolsa estadounidense y también al al dólar no que creo que es una moneda refugio que nos va nos va a ayudar a entender un poco dónde estamos y hacia dónde vamos como suelo decir siempre en este tipo de entornos tal vez lo más importante está en analizar no solamente como lo percibimos nosotros sino también como lo percibe el mercado y por eso se traído en una serie de gráficos que creo que son muy ilustrativos el primero de todos es la volatilidad o el vix en la volatilidad en el sp500 si os fijáis ha repuntado algo pero realmente apenas ha dejado muestras de grandes preocupaciones por parte de los inversores nos encontramos ya en esta cota esta es la zona de complacencia en tornos 10 entonces es los niveles más bajos de los últimos 50 años fijaos que no estamos muy lejos de esa cota y tampoco se ha roto la estructura de máximos de crecientes que veníamos experimentando desde los picos de pánico que desataron la pandemia cuando llegó el kobe por tanto por este lado podemos decir que el mercado está tremendamente tranquilo puede estar preocupado pero no lo está expresando en términos de posicionamiento si nos vamos a europa en la volatilidad del dax muestra un patrón muy similar vemos dónde está el área de complacencia en el entorno del 11 y medio a 13 80 estuvimos ahí antes de producirse la corrección del verano y el repunte que hemos tenido recientemente pues no dista mucho de los que hemos tenido a lo largo de los últimos meses que no es precisamente un entorno que encaje con lo que se está viviendo desde el plano geopolítico y vemos esos máximos decrecientes siguen estando intactos la directriz todavía está incluso lejos por tanto digamos que por el lado de la volatilidad del mercado no cotiza un escenario extremo ni muchísimo menos si nos vamos al sentimiento de los inversores este gráfico muestra la métrica que elabora la cnn y ya vemos dónde están los los extremos de pánico que alcanzamos en alguna o de otra ocasión en las caídas en los mínimos de octubre de 2022 vimos también un comportamiento extremo de preocupación en el mes de marzo y como recientemente con la corrección hasta finales de este de verano los inversores estaban muy negativos anteriormente fluctuamos hacia zonas de extrema confianza ya sabéis que este indicador muchas veces está ligado casi en exclusiva con lo que hace el mercado y responde como veíamos en el anterior vídeo a ese comportamiento de confianza siguiendo la estela de la evolución de la bolsa no vemos que haya hoy por hoy ninguna señal de vuelta a zonas de pánico sino más bien cierta tranquilidad y recuperación desde zonas de mínimos que coincidían con los mínimos de la bolsa y queda mucho recorrido antes de poder decir que estamos en un entorno de extrema complacencia el miedo o el pánico lo normal es que en el entorno actual hubiésemos vuelto a él teniendo en cuenta que los desenlaces son totalmente desconocidos pero no está ocurriendo por el lado del diferencial de crédito que es otra de las métricas que solemos utilizar para medir el estrés donde comparamos cuánta rentabilidad extra nos tiene que ofrecer un bono de mala calidad como es un high yield o un bono basura respecto a cuánta rentabilidad nos tiene que ofrecer un bono de buena calidad como puede ser un bono soberano con calificación triple a vemos que está muy bajo si ha repuntado un poco hemos visto cierto movimiento al alza en los últimos meses pero no a raíz del conflicto de hecho este repunte se ha dado más durante el mes de agosto y septiembre cuando la bolsa estaba cayendo que no en el plazo más más cercano por tanto en el plano de crédito tampoco estamos viendo una reacción excesivamente preocupante por el lado de los inversores en el entorno de lo que ha pasado en israel y en gaza el dólar que suele ser una moneda refugio es una moneda que tiende normalmente a recibir inflows o compradores cuando hay percepción de riesgo en el mercado lo cierto es que no lo ha hecho especialmente bien es cierto que antes lo había hecho muy muy bien durante los meses de mediados de julio en adelante como podéis observar se produce un movimiento extraordinariamente bueno a favor del dólar pero si miramos lo que ha pasado en los últimos 10 15 días vemos que el dólar apenas ha tenido variaciones se ha movido de forma lateral por tanto en en mitad del conflicto bélico que se ha desatado por el ataque de jamás y la represalia de israel el dólar no ha conseguido ganar más posiciones frente a otras monedas en el mundo lo cual está muy alineado con lo que estábamos comentando de la volatilidad en europa la volatilidad en eeuu los exprés de crédito y cosas similares no se ha trasladado esa sensación de pánico cuando nos vamos al sp 500 en un gráfico semanal como el que estamos mirando ahora la conclusión que uno extrae es que nada ha cambiado respecto al análisis previo que hacíamos hace una semana donde decíamos que la ciclicidad favorecía un buen comportamiento de la bolsa hasta final de año de hecho cuando miramos esto seguimos viendo ese 50 por ciento de corrección de fibonacci la base del canal como el mercado ha seguido tirando con volatilidad pero tirando hacia cotas más altas es cierto que todavía no podemos dar por concluido el proceso correctivo pero nada hace pensar viendo este gráfico que estemos a punto de romper un soporte crítico y movernos hacia cotas más bajas si nos vamos a un gráfico diario lo que nos vamos a encontrar es algo similar es cierto que hace tres cuatro días hubo una reacción claramente negativa y lo veis en esas velas de color rojo pero el ataque a la zona de máximos anterior se ha saldado con un rechazo es decir no hemos visto consolidaciones de cierres por debajo de los cuatro mil trescientos veinticinco puntos lo cual es una señal positiva y las señales en términos de indicadores siguen siendo cortes ascendentes de estocástico ruptura de directrices en rsi posibles evoluciones hacia la parte de arriba de la estructura por donde pasa la directriz bajista que une los máximos decrecientes y la anterior zona pivote que como veis más o menos está en el entorno de los cuatro mil cuatrocientos veinticinco a cuatro mil cuatrocientos cincuenta puntos por resumirlo mucho da la sensación de que mientras no perdamos los cuatro mil trescientos veinticinco hay un entorno que favorece desarrollos hacia cotas más altas de cuatro mil cuatrocientos veinticinco cuatro mil cuatrocientos cincuenta y si se llegase a romper ese nivel pues probablemente extensiones aún mayores para hablar de un entorno realmente malo para decir oye esto que empezamos a vivir a partir del mes de julio que comenzó una corrección que ha que ha provocado pues pues caídas relativamente grandes en términos porcentuales y esto se va a acrecentar necesitaríamos cierres por debajo de los cuatro mil ciento setenta puntos mientras eso no ocurra el escenario de recuperación aunque sea en el corto plazo parece que tiene sentido podríamos decir que no tiene mucha lógica desde el punto de vista digamos de situación macro y geopolítica pero desde un punto de vista técnico y el técnico ya sabéis que es el termómetro que mide cómo piensa el mercado todo apunta a que lo que vamos a tener es un recorrido hacia cotas un poquito más elevadas no es la sensación que transmite en este momento con la información actual tener en cuenta como digo siempre y más en este tipo de entornos como el que estamos que cualquier cosa puede cambiar de un día para otro el panorama imaginad que irán participa de repente de la represalia y la y se involucra en la guerra contra israel y con la consiguiente probablemente entrada en este conflicto de eeuu cambiaría todo de repente estaríamos hablando no ya de un conflicto entre dos países o en este caso un grupo terrorista y un país y la región afectada en donde viven los palestinos sino que estaríamos planteando algo de una dimensión radicalmente distinta entonces tomemos las cosas en contexto no las saquemos de contexto que es algo que a mucha gente le gusta hacer y sepamos que en principio si no hay una escalada desde el punto de vista de participación de otros países en este conflicto parece razonable pensar viéndolo la información que tenemos en pantalla que lo que tenga más sentido sea una continuación en el proceso al alza y que podamos ver pues acercamientos hacia cotas de cuatro mil cuatrocientos veinticinco cincuenta durante las próximas sesiones suerte a todos como siempre con las inversiones ellos iré actualizando mi visión a medida que haya nuevos datos que merezca la pena analizar un saludo y hasta la vista la pena analizar un saludo y hasta la vista